Hey buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de Ark en la serie de con Vimitron saluda y estamos aquí en el capítulo 2 que ya sé que no subí el capítulo 1 pero es que estamos haciendo una lista de reproducción compartida y el capítulo 1 está en su canal que lo dejaré en la descripción y bueno que vamos a hacer hoy Vimitron bueno pues hoy vamos a explicar prácticamente como esto es tu episodio, tu primer episodio lo que vamos a hacer es explicarles lo que vamos a tratar y como ven acá la soy yo estuvimos haciendo fuera de cámara la casa y la casa del capítulo bueno en el anterior capítulo enseñamos un poco también pero casi todo lo hicimos fuera de cámara aquí está la casa tron la casa tron si y aquí tenemos un poco de cofres, hemos hecho una hoguerita si encéndela ahora que se empieza a hacer de noche vale mejor ok hemos hecho esto de escalera esto de las vallas fue idea mía si verdad casi todo lo que tenemos lo he construido yo porque tontitron aquí es vagotron más bien aunque está anocheciendo así que yo creo que vamos a cortar ya cuando salga de día haremos todo bien pues ya estamos aquí otra vez ya se ha hecho de día que hemos estado teniendo que esperar un buen rato incluso me han matado aquí está mi cuerpo sin vida qué asco de hoy tío en serio es que mi personaje da un asco espera da un asco mi personaje joder tío qué cosa más horrible bueno vamos a ir consiguiendo más materiales para seguir construyendo cosas para la casa ah bueno he construido unos muros para seguir bueno unas paredes y voy a seguir construyendo aquí y techo ok perfecto yo mientras tanto voy ya a hacer unos barrocos y unas lazas que al futuro me servirán muy bien así que en cambio todo eso no lo repito y todo vale no puedo construir más paredes a ver quiero construir este armario de tomadera, paja y fibra y también la cama simple vale tú que vas a hacer yo estoy ahorita haciendo las lazas las lazas las lazas vale y por tres pacaduras tres en seis no voy a ver a ver si ya puedo aquí necesito fibra armario y me falta paja para la cama calla desgraciado voy a poner el armario aquí perfecto este es el apartado el apartado el apartado ¡Suscríbete! ¡Interesante! A ver, quería hacer la cama Madera, paja, fibra y piel Perfecto A ver, 15 madera Paja En fin Fibra Somos pobres en fibra, tío Yo tengo 200 de fibra Ah, pero si tengo 101 O sea, 151, vale No somos tan pobres Y piel Y 200 de piel Me cago en la puta Perfecto, ya tenemos cama Pues porque, joder, cazando Antes me mataba la tortuga esa Bueno, no, no, no Maté Una tortuga A ver ¿Qué cogemos? Ah, vale El arco, el arco Querías, ¿no? Ah, no puedo Tirachinas Vale, primero el tirachinas ¿Dónde está el tirachinas? Vale, aquí Y ahora El arquito Toflama Y Las armaduras de piel Y flecha de piedra Y ¿Qué más? Vale Y para esto Requiero nivel 20 Bueno Uy, ya vamos progresando Vale Vale, me he creado Una armadura de piel Un tirachinas Y un arco Ah, pero muy bien No tengo fechas Uy Uy Bimitrón Ya he puesto una camita Para hacer nuestras cosas Por las noches Sí, sabes que puedo Reaparecer ahí, ¿no? Claro Por eso es mejor esto que la cama O sea, es mejor esto que el otro Vale No, el otro también se puede Reaparecer ahí Claro Claro, pero no los dos Solo el que lo ha construido, creo No, no, no Que sí se puede Que no puede Bueno, da igual Eh, mira Ven a verme He progresado bastante ya, ¿eh? Espera, espera Que te gustan un poco Que acabo de matar a Luli Y le estaba dando comida Por posible Uh, ya tengo un arquito Ya podemos cazar No, tú te jodes Créatelo tú mismo Eh, pero Tengo una Una camisa de piel To flama para ti To rica Y voy a conseguirte ahora mismo Un arquito para ti No, lo maté de un golpe Aquí todos mueren de un golpe Porque es que están a poquísimo nivel todos Aparecen a poquísimo nivel Siempre Una tortuga de estas Gigantes Para domarla como era O sea, le voy quitando vida Hasta que se desmaye, ¿no? ¿O cómo? O le mato con esto Hostia Yo te digo Lo que necesito Y me das ¿A esto? Sí Joder, es que nos han dado Mazo cosas, ¿eh? Sí Sí, sí Vamos a dejar Gracias Te voy a decir Lo que necesito Para hacer un arco A ver Te estoy haciendo aquí Tu ropa Tu arco A ver A ver, ven aquí Arco Pantalones Y la camisa de piel ¿Dónde está? Si la había creado ¿O no la he creado? Ok, voy a hacer un mortero Me cago en la puta Sí que la había creado Vale, entonces lo del suelo es tuyo ¿Cómo? Lo del suelo, que es tuyo Vale, vamos a hacer un cofre personal para ti Y otro personal para mí Para guardar nuestras cosas ¿Vale? ¿Qué? No, no, no Compartamos No, así para guardar No sé, para tener dos cofres Con nuestras cosas ¿Sabes? Si, al final A ver, madera y pajilla Necesito Para mí no necesitamos cofres Que sí, tío ¿Qué nos da? Sí Sí, te lo he dejado y todo Y el arco Solo que las flechas no No te he creado flechas Ok, voy a aprender a hacer flechas Voy a aprender a hacer unas flechitas Muy guapas Qué rico, Lino Joder, qué guapo Estás ahí con tu Con tu armadura de piel O sea, de tela De piel Ese piel Ok Vale Vale El que está al lado de la cama es mío El otro es tuyo, ¿vale? Vale ¿Estás enterado? Sí, sí, sí Sí, sí Te he hecho piedra Ok, lo he aprendido Lo he aprendido Lo que necesito para hacer esto es Necesito paja Pues ya sabes Vale Claro, lo voy a dejar cocidándolo, ¿sí? Vale Ok, ok A ver, toma Carne podrida La carne Cogete la vida Bien Sí Toma, cógete la carne Podría Ok Y necesito La fibra Vale Aquí en este armario Hay de todo Que sí que hay No Joder, pero si la fibra Está fácil de conseguir, tío Es verdad No hay Vale, voy a coger fibra Ok Voy ahorita a hacer los honores De tener el mortero A lo mejor lo pongo cuando llegue 12 de fibra Joder, checos Sigue tu rapido la fibra Vale, pues dame la mitad, tío Claro Claro Vale, aquí toma Tu fibra de mierda Espéramela Espera Ahí está Guau No sabes cómo está sumando Ahorita mi montero De lo que estoy haciendo Te doy Pues De 30 flechas Mira Y con los jornales que ellos Debe tener ahorita el montero Vale Para caídas ¿El mortero para qué es? ¿Para qué es? Es para realizar veneno, fósforo, pólvora Que me salió al futuro Por aquí Aquí Vamos Vale Esto para qué sirve la nota Nada, da igual A ver Qué cosas Escudo de madera Voy a aprender eso Boleaduras ¿Qué? ¿El qué? Lo termino ya Vale Vale Un segundo Ah, esta Flecha tranquilizadora Ah, no hay de narcótico Sí, sí, sí Yo no voy a aprender por eso Tú ya Si tú ocúpate más De lo que vas a ver Vale Intenta prender escopetas Y también lo de la casa Tú te vas a ocupar toda la casa Yo voy a ocupar más De cosas Perfecto, perfecto, perfecto Vale, perfecto Y 50 flechas más Toma Muy bien, pues Vamos a ir dejando aquí el vídeo Despídate, Vimitrón Venga, espero que os haya gustado Dadle a like Y suscribíos si no lo estáis Adiós ¡Gracias!